Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos cordiales. Regresamos a la cancha del Arenal. ¿Al Arenal? ¿Al Arenal? Sí, señor. Hoy con... Un gran partido. Un gran partido. Entre Emerson. Frente a Fusil. Partido que arranca, arranca, arranca. Ahora le contamos. Fusil. ¡Chalá! Y Pacaso. Emerson y los mellizos. Primera acción del partido. Punto. ¡Chalá! Y Pacaso estarán dando dos manos. Una ventaja que se pide para que esto sea buen partido. Los mellizos juegan libre. Y al bate, ¡Choy! ¡Alza, Chalá! ¡Gancho y red! Dice la red. Es porque tocó la mano en la red. Dos puntos. Dos. Cero. Otra vez. ¡Alza, Chalá! Se alzó y vamos al punto. Vamos al punto. Vamos al punto. No. Desde ahí. Fusil. Otra vez para que... ¡Joy! No. Se cerró la mano de parte de Pacaso. No lo cerró bien. Dice tres en la cartelera. Tres. Fusil. Pasó. Ahora se levanta Emerson. Y punto más. Cuatro. Esto empieza dando ventaja y puntos. Cuatro por cero. El marcador a favor de Emerson. Dale. ¡Pacaso! ¡Chalá! Fusil. Red. No ayudó. Ahora. El viento tiene que darse por el lado del fusil. Corta. Eduardo. Y. Esa cortita que es marca registrada de Emerson Yola. Buena pelota. Ahora. Solo pasa. Pero se quedó. Cinco por cero el marcador. Gana Emerson. Cinco cero frente a Fusil. Cancha el Arenal. Dos ocho cinco. La altura de la red. Salzón, 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 salzón y punto. Descabezada de Emerson y punto seis. Va Lloé. ¿Vacaso? ¡Chalá! ¡Balos! 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 ¡Chalá! Chalá desde la esquina. Hoy con la que lo hizo famoso. Un punto ya. Fusil. Uno seis. Se levantó Emerson. Pasó la pelota. Eduardo. Llega, 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 llega. No llega. Llega para caso, pero no cierra bien la mano para que la pelota se alce. ¡Alsa pelota! Corta, chalá. ¡Alsa yo, eh! Estamos a través de DW Coaboli, tu canal. ¡Chalá! Pegada de Emerson, recetando, pero no se alzó. Uno por seis el marcador. Ahora para caso va el bate. ¡Choy! 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 ¡Choy el bate! 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 pero hacia atrás la pelota acaso al bate lo busca Eduardo claro, es el que bate o el que recibe el bate fusil desde ahí, se mueven los mellizos pasa, pasa pasa, le dice, ahora para caso salzó, salzó Eduardo solo pasa el gancho preciso el bate lo tiene, fusil y para caso al bate Eduardo, Joey se levanta y se pegó esa pelota, ahora para caso para el punto, punto, punto sí, punto, cuatro ya para fusil cuatro para fusil seis para Emerson se ha equivocado en varias acciones, no ha defendido bien su punto de bate su cambio, por eso fusil no perdona si regalas mantenemos el cambio mantenemos el cambio dice fusil lo escuchas clarito este es el micrófono que se abre aquí para ustedes a través de DW CoaBoli tu canal la gente de Guayaquil la prosperina la gente que gusta de los videos no de DW CoaBoli sino los videos donde los deportistas de la provincia del oro juega por la calidad que tienen en juego porque acá están los mejores exponentes y ahora juega fusil frente a Emerson y ese es un partidazo a sacar el cambio dice el fusil y lo puede hacer siempre y cuando recepten bien chala cambio firme vola dice el árbitro y por acá solvate a la recepción Eduardo Joe Eduardo va a sacar el cambio así lo dice el fusil se levanta y el sol Emerson pasada y mala va para caso Emerson alza le dice alza alza sí buena de Emerson punto siete ya se alza una pelota y hay que también aprovechar y Emerson aprovechen esta Emerson frente a fusil la red dos ocho cinco para que vengan muy buen ecuobole dale pegada de voleibol ahí ahí bajó aquí volando hola 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 mala pelota ¿qué estás diciendo? pero vos juegas puesto vos juegas puesto tú juegas puesto hola 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 alza Emerson se alzó salta pero eso lo pasará Joel Eduardo y el toque de pelota marca de Merzoñola salsa chala y ahora gancho salimos de esta dice fusil barco tenorio cortita Emerson la hizo la hizo bien chala defendiendo siete seis siete mantenemos el cambio dice fusil chuelo bate chala alza selso que no regrese dice 7 7 7 es el marcador en la cancha de DW coole disfrutamos de fusil Marco Tenorio que se levanta se levanta, se levanta, se levanta y la pasaron y ahora chala y se quedó por suerte dicen los mellizos se quedaron por suerte Marco Tenorio se quedó y marca el 8 Emerson 8 para Emerson, 7 para fusil querían un duelo chequeo pegada y de todo aquí lo ven Marco Tenorio se alzó, se alzó, se alzó, se alzó se alzó la pelota gancho y puesta Emerson yola y los mellizos poniéndole alegría al ambiente del Ecuador y acá en la provincia del Oro que trío, que trío trío a trío Marco chala buena pelota cordial invitación a todos aquellos que se disponen siempre a disfrutar de nuestros videos dale suscribir y disfruta también de nuestro contenido en Facebook de dolar ecuaboli tu canal en Facebook en Youtube bueno donde tú encuentres un video la marca la ponemos nosotros aquí está Chalá va al cobro penal o tiro libre esto es penal alza pegada y puesta mantenemos el cambio dice Fusil pelota para él salsa con servicio de Chalá ¿otra vez Chalá? hola desde ahí parco desde ahí pegada jugada hecha por Chalá y la completa vamos a ver si sí o si no acaso y asegurando su cambio en Fusil se levanta de marzo lo vemos a yo debatiendo en la esquina de azul y negro la recibe para caso Chalá no en dominio de la pelota con la izquierda de doble ecuaboli tu canal en la cancha del arenal pide campo y pelota porque va a Chalá corta se alza ahora para caso dice para el nueve ocho 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 nueve el marcador salta nueve por nueve ya lo puso Fusil ahí está ahí está ahí está Chalá las últimas acciones Chalá ha sacado la pelota cuántos se juegan cinco más va a jugar cinco puntos y ahora hacia atrás otra vez Fusil está jugando cinco puntos cinco más cinco juegan Eduardo Joe corta para caso Chalá ahora ahora sí hacia atrás alza yo y le toco alzar marcador 9-9 alza dice para el árbitro del partido no vale reclaman una jugada resguardo 1-0 ya gana Emerson otra vez Chalá la bola pasa la mitad de la mano casi todas su mano uno por uno Edgardo alzando Chalá Chalá ahora saca le dice cambio Marco denorio solo pasa una vez más una marca en el ecuabolis DW y el cambio punto más punto más para 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 fusil 2-1 vamos ¡Muy bien! ¡Bola fácil! ¡Vamos a ver, Marco! Y yo ya no reaccionaba. ¡Ahora! Buena pegada de Emerson. Emerson frente a Fusil. Buen partido. Lo disfrutamos aquí en D2 de Coagulito. Con él en Guilherme. ¡Salta! Dos, 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 uno. ¡Eduardo! ¡Batiendo, Emerson! ¡Cortita! ¡Alzale, Elise! ¡Alzale! ¡Alzale! ¡Fuega! 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 Otra vez 0 al 5. Marco Tenorio recibiendo la arriba. ¡Ahora! Net. Para mí, net. Se juega a 5 más 2-2, pero a 5 más Aquí habrá un ganador Y eso sí, lo sabremos ¿Y ustedes qué ganan siempre? Ustedes ganan todos los días Cuando ponemos los videos En dedos a la ecogoli Jugada hecha, chalá Chalá Y hacia atrás Pegadota de fusil Fusil, frente a Emerson En la cancha del Arenal De acuerdo Que yo de alza Y que la cachetada de frescura De parte de Emerson Dibuja todo O desdibuja todo Así quiero decirme 0-0 Buen bate Ahora con raqueta Le quitó la jugada Eduardo la tenía segura Báchala A la barrera, digo No Para acá Matías Vamos Que tú está ahí Alza Punto casi Esforzándose Pacaso, pero no llegó Alzarla bien Recordar que Pacaso y Chalá están dando dos manos Juega libre Fusil Emerson y los Mejizos juegan libre Mala Se levanta, Emerson Otra vez Mala pelota Fusil de a uno Uno cero para Fusil Uno cero, gana Fusil Eduardo, lanzó Celá se lanzó Se lanzó y punto, 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 punto Bien, Chalá La volada de Chalá Amarrado es difícil Y Chalá lo hizo fácil Bien, la volada de Chalá hizo el segundo punto Fusil Marco Tenorio Fusil Frente de Emerson Ocniola Mala pelota Regaló un punto Fusil la votó Es el duelo Triua, Triua, Kain D, W, Cuabol y el Arenal En la ciudad de Machal En la provincia de la provincia de Loro Alza pelota, alza pelota, alza pelota Alza pelota, alza pelota Alza pelota, pero No se quedó A favor de los Mejizos A la esquina Chulla, Chalá, Alzano Fusil Bola pasada Dos por dos Serán cinco más Pregunta Pidan, pidan, dice No Se juega el cinco Cinco más Partido bravo Bacaso Chalá Se alzó Viene para punto Emerson, Emerson, Emerson Emerson No A la mano De Chalá Otra vez Emerson Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Y pasa, pasa Uno cero Emerson Cortita Cortita Álzale, le dicen Aparte, pasa Bien, buena Viene para punto Emerson Fue Pega, Doto, de puerto de fusil. Los vio a todas de atrás y se fue hacia adelante esa pelota. Una de las camisetas que representa la Copa Canela la está vistiendo Emerson. Va a echarle ahí su corta. Otra vez. Uno, uno. Uno, uno. Justo cuando iba a sacar el backlock. Retomamos el partido. Hace rato habíamos dicho que se acababa. Ya dábamos el chau chau, ¿no? Tranquilo. Partido va, partido va, partido va. Sí, señor. Uno, uno. Uno, uno. En edición lo hacemos todo. Uno, uno al marcador. Bate de bordo. Lo busca por caso. Alza, marco. La red no ayuda al rival. Uno, uno al marcador. Báchala. No vale la de pa' caso, dice el árbitro. Un regalito, dice el árbitro. Perdón. Los muchachos, pero no se convirtió en un regalito. No vuelva, marco. Alza, marco. Sí. Un regalito, dice el árbitro. Marco Tenorio, asegurando su, va a asegurar su cambio. Que no regrese, marco. El cambio. Bien, Emerson. Poniendo el dos esfuerzo de los gallizos completito de Eduardo. Eduardo hizo todo como la de Chalá hace rato nada más. Bueno. Alza. Otra vez. Alza, le dicen alza, alza, alza. Cambio. Sí, engancha. No, la de Marco. La votó, fusil. Dos, uno. Emerson adelante. Va Eduardo. Exigiendo, sí, arriba. Salá. Pasó la pelota. Joe. Son los mellizos los que acompañan a Emerson. Y su destreza. Pelota que se ve ahí ya. Caída, pero... Ahora dos, 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 dos. Dos regales porque se te hace puto. Dos, dos. Arriba, arriba. Muy afuera le dan la pelota a Marco Y no la puede hacer No aguantá, va a salir corriendo Va a correr Dale para que corren Si corren dice nada Si corren dice nada Dale para que corren Alza chala Ehh Se le abren las manos a Eduardo Que cacheteadita de parta de Emerson Que lo espera, lo espera, lo espera Lo espera que cualquiera vaya adelante Se está jugando 5 puntos más Pero es el primer 15 recién Marco Bien alzada Lo dice Chuya Bola Que es el árbitro del partido 2 metros 85 la red La cual se está jugando en este partido ¡Arriba, arriba! ¡Chala! Otra vez Emerson ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Estante, no está mal a punto! ¡Adelante! ¡Fácil, fácil! ¡Que no vuelva! ¡Ahora Emerson! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Se quedó en la red! ¡Uno para Tenorio Marco ¡Ahora ya, cuidado, se pasa! ¡Arriba, arriba! ¡Súbesela, súbesela, súbesela! ¡Fácasó! ¡No mellizó! ¡Ah! ¡No salchó esa pelota! ahora esta pelota yo en el centro largo marco tenorio metido en la mano pero lastimosamente fusibles la pelota se te fue se te fue larga 0 1 mala yo la isofusil punto 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 para el 2 a 0 ha ayudado con la red pero la sacada fue lo impresionante la chaya joy Fusil ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Fusil! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bótate ahí, pues! punto yo hice un puntito punto uno 2-2 bola pasada dice el árbitro así que nadie reclamó dos puntos regaladitos 2-2 el marcador en el arenal Emerson frente a fusil 4-2 el marcador en el árbitro 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 2-2 el marcador en el árbitro 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 2-2 el marcador en el árbitro 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 2-2 el marcador primera 15 todavía, 1-2-3 este es el cuarto alarga de 5, claro que no lo completa. Cierra la mano al fusil y le pega fuerte. Te reclaman los mellizos que no vale esa jugada. Chala al bate. Llevo, decía el árbitro, chala al bate. Arriba, arriba, arriba. Pasada la pelota. ¿Y fusil? ¿Le mete la mano al otro lado? No reclaman porque sabe que es pasado. Un partido como a ustedes les gusta. Fusil frente a Emerson. Dos iguales, dice el árbitro. ¡Esto tienes! ¡Vacaso! Eduardo. ¡Eduardo! ¡Joy! ¡Sosso! ¡Para punto, para punto, para punto! ¡Punto! 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 A la pelota A la pelota Le reclaman a Emerson Varias jugadas Dice que dos jugadas Tenía que haber estado adentro Una pequeña y otra que no hizo caso Pero bueno Le sigue recriminando Él es el colocador Y tendrá que en una de esas Aprovechar Cualquier jugada 2-3 El marcador Va Está abajo Está abajo El resultado Desde el Arenal Les acompañamos De W Coagulo y tu canal Mil disculpas Aquellos que estuvimos Queriendo hacer En vivo Desde este lugar Pero lastimosamente No ayuda La tecnología O si La tecnología ayuda No ayuda Son las telefonías Y el internet 3-2 Se juega 5 Cuidado La falla Cuidado La falla Arriba Arriba Marco Tenorio Que no vuelva Que no vuelva Que no vuelva No vale Arriba Arriba Dos Tres Chala Un to Gracias ¡Gracias! 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 Se le quedó empañada en las manos Dos, tres Marco Se volvió el chavo esa pelota A la bola Dos a tres, dos a tres A sacar el cambio, cambio seguro Con fusil Eduardo buscando el descabeza Pero la pelota no se alzó Al contrario, el choco en la red Hacen la jugada, la esquina de allá Arriba, arriba, arriba Ahora sí Puso el cuarto Borrados, un punto más y no se juega Más, 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 más Fusil, adelante Cuidado en la falla para terminar Salzó, 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 salzó Y se acabó el quince Fusil ganó el primer quince Acá en la cancha del Arenal Segundo quince en marcha Choco el bate Y los metemos al partido ¿Acaso? Cortita Eduardo Emerson Están dando dos manos Fusil Pantalla completa Para él Y no, Eduardo solo le metió la mano Eduardo Eduardo el bate Este es el segundo quince Que se juega acá en el Arenal Emerson poniéndole a la esquina Con fuerza Pasaron una pelota Emerson la aprovecha No, no la aprovecha Porque también la pasó Desde ahí Emerson Arriba, arriba Arriba, arriba Que no vuelva Dado derecho Cuidado, cuidado, cuidado Salta, salta, salta Ya, 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 ya Que no vuelva ¡Bala, ya, 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 ya he temperado Bala Aparece el fusil. Partido 0-0. Lo busca Apacaso. Alza Joe. Y la mano derecha del chalá está dando dos manos. Vamos. Ahora salta Emerson. Punto. Punto. Lo hizo Apacaso. Otro punto más, otro punto más, otro punto más. Bola, dice el árbitro. 2-0. Segundo 15. Y pelota por encima de la chalada. Emerson. Dice el árbitro que boda la chulla. Recibe Eduardo. Alza Joe y viene Emerson. Descabe si puesta. Rolando. Estoy viendo Rolando. ¡Suscríbete! 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 ¡Saltale! ¡Se salta, salta, salta! ¡Punto más! ¡Tres ya para fusil! ¡Suscríbete! 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 Bien la acción, la cancha del Arenal Disfrutamos de DW Cuau bolito canal, Emerson 2, 3 Revive, Emerson, revive, revive Revive el boli Focasó Chala No, vale 3, 3 Hizo un Ahora si se abrió el marcador Para favor de Emerson Salsa Viene a pegarle, viene a pegarle Y la red ayuda Salta, salta, salta Salta Buscando Yo Desequilibraré ¿Es Gordo Balcha? ¿Es Gordo Balcha? ¿Ahora cambió la colocada? Emerson colocando Ahora si Alza la ley, se alza, alza, alza Y se quedó en la red fusil Cuatro Ahora salta, le dice Y buena Y buena Puegada Puesta Cuatro Cuatro Buena pelota Salta, salta Salta, salta Bien Yo he poniendo La alzada con raqueta Si no Se quedó Emerson Y punto para fusil Cinco Cinco Cuatro El marcador Otra vez La alzada Emerson Emerson Por el cinco Se quedó el cinco en el camino Otra vez Nuevamente Emerson Se levanta Y fue Ahora Se quedó el cinco en el camino Ahora Salta la pelota otra vez Punto para Emerson Punto para Emerson Sí, punto para Emerson Cinco cinco Solo tres Tres jugadores De La centralidad ecuatoriana Yo Elsa Emerson Lo ve correr a Chalay Corta Ya lo hago todo Alza Emerson Chala Ahí está baja Ahí está baja Punto para Fusil 6-5 El marcador Yo la voto La saco del campo Metió la chubia Pacaso Está dando dos manos Alza leal 6-5 7-5 el marcador 7-5 Eduardo Ahora Joey Y el cambio Preciso 5-7 Pegando fuerte Fusil 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 Su marca registrada Yo Yo ¡Ay! ¡Este es maravilloso! ¡Por favor! ¡Salté! ¡Salté! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque ya... El sábado tuvimos libres. Nosotros salimos hieros. El sábado. Quiero ir a ver eso. ¡Desimático! 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 ¡Bien! 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 ¡Aca, Salvate! Metidos en el partido, disfrutando de este duelo. ¡Bien! Ahora, ¡yo alza! Firme para que venga. Se alza esa pelota. ¡No! ¡Hacia atrás! ¡Bacaso! 5-7. Cacheteada, alza le dicen, alza, alza Chala Buena alzada, buena apuesta de Emerson Cinco, siete todavía No vale, no vale, no vale el fusil Seis, siete Alza Eduardo Ahora Emerson, para colocar Y el corte de la pelota al costado Bacaso Chala El árbitro dice que juegue Y se juega Bola Le saca la mano Chala, pero le va tocando la pelota Seis, siete Estamos en el segundo quince, primer quince Lo ganó fusil Con unos alargues impresionantes Pasa Eduardo Salta, le dice, salta, salta Para punto Y pasó la pelota Ahora, se le pasa Y puesta, puesta Bien pegada, ocho Ocho, seis Fusil adelante Recibe arriba Empuja Está bien Imagínense que estamos cortando el video Porque son cambios tras cambios Ahora, Eduardo Otra vez Se alza Eduardo Se pasa esa pelota Corta, Pacaso Punto nueve Dos Doble Doble de parte de Joey Atrás Atrás Para diez Para diez Tuvo el diez Pacaso Le pasó la pelota Fusil Alza De ahí Alza Chalá Espuje la pelota Emersó Fusil Alza 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 Juega, juega Qué buen juego esta última Chala 9-6 La votó Emerson Punto 10 ya ¿Vaya, vaya, vaya? ¿Va Emerson? Fusil Ganó el primer 15 y está ganando Este 15 Punto de Marco Tenorioz Punto el 11, el 11, el 11, el 11 Un punto más Y no se juega más Ahora Marco Se acabó Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó el partido Ganó Marco Tenorio 2-15 2-15, 2-15, 2-15 Esto terminó, finalizó Ganó Fusil Chau Ahora sí a todos Bye, bye Bye, 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 bye Chau Chau, 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 chau Chau, chau Chau